¡Ya díjelo! ¡Ya díjelo! No, yo le iba a levantar a él. Ya, mejor se lo llevara, porque es viejito. ¡Plejito, venga! Ya no aguanta, ya es viejito. Viste la verga que le pegué. Ah, sí. Es que tengo tres días. Ah, vámonos. El dinero que usted llevó a ver para dónde. Es viejito, dicen que no. No lo entiendo. No, señor, es que es solo de plejito. No, no voy a querer que haya... ¿Qué es lo que le está golpeando? Sí, pero eso que usted dice que... ¿Qué es lo que le haces, señor? Sí, pero va a querer que esté diciendo que es mi hija. No sé si no sé cuándo. Sí, pero Tachoco dijo que es su hijo. Ay, señor, te mancaro. Ya no, hombre. ¿Qué es lo, hombre, más? ¡Parte, hijo! ¡Parte, hijo! ¡Puede, espérenme, que me pare, vi! ¡Puede, espérenme, que me pare! ¡Puede, espérenme! ¡Puede, espérenme! ¡Señor! ¡Qué es que lo haces, señor! ¡Pobre! ¡Livátele muchachos! ¡Pobrecito! ¡Este hombre ya! ¡Está un desioque! ¡Dani, crías! ¡Hay borrado! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¿Pero piste también? No, señor, no se preocupe, ya me quité el cuartel, mire, ya se fue. Pues sí, pero ¿quién tiene el dinero? Señor, ya le dije que mi chimpayate no tiene dinero, no un polo se lo quitaron, señor. Ya los trate que me quitaron mi dinero. No, señor, nosotros somos riquitipobres, pero decente, no se preocupe. Yo creo que usted ya la había conocido. Sí, señor, yo también se acuerda de lo que me dijo usted a Caldilla. ¿Qué pasó? Ay, riqueteras riquitipobres. Bien, me dijo que me invitara a la casa. Bien, a ver si era la misma, es que como uno a veces se le olvida. Bien. Y él es nuestro hijo, él es su hijo. Ay, señor, usted lo que está haciendo. No, no, ya suficiente. ¿Le dejó tu mujer? Sí, sí, sí. Ajá. Ay, señor, tiene muy riquita. No, disculpe usted por todo, si le insulté, vamos a buscar un casino. No, no se preocupe. Nosotros ya nos vamos, ya. Ay, de todos modos, si no fue él, vamos a... Sí, no, mi hijo no ha sido, como lo ha creído. Vamos entonces. Ay, señor. Dale, dale, peganle una pechada ahí, ve. Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Si es que yo de ese apartado lo quería. Sí, pero mamá, no pegaba. Yo no le pegaba. No pegaba. Bueno, este bichito ya me está enojando. Bien, bien de los dos. No, no se asustó. Dale, dale, peganle. Dale, pe, agarralo. Dale, pe. Dale, pe. Dale, pe. Dale, pe. Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Ahorita mi hija me tenía preocupado y decimos Le dije voy, le dije no sé ya Que voy a llevar la misión Le encontré a la puerta, si no la encuentro ahora La policía no sé Que me ayuden a buscarla Por donde quiera que esté Que tiene que ser ahora Ahora que yo necesito encontrarla Porque ya mucho, mucho estoy sufriendo Ay hija donde está Donde estará Es que mi preocupación más grande es que Me le vayan a hacer daño Ha caído en manos de saber Que es una persona mala Y yo eso es lo que Tiene preocupado Si yo me siento desesperado Acá de salir corriendo Y para allá Dios mío ayúdame Quisiera encontrarla Ahora mismo La ahorita La ahorita hija es la única Es mi única hija Y no puede andar No puede hacerme esto Imagínate Yo Toda mi vida había sido feliz Hasta que Pasaron estas cosas Estos problemas Todo por andar A ver A ver si con la mala compañía Yo te lo he dicho Mi hija Como hay que saber elegir las amistades Porque no todas las No todos los amigos De veras Laurita Mi hija ¿Dónde estás? Mi hija ¿Dónde estás? Mi hija ¿Dónde estás? ¿Por qué me haces esto? Si soy tu padre Yo siempre te he dado Todo lo que tú necesitas Hombre Lo que tú quieres Y yo no soy un mal padre La verdad Camelito ¿Qué le pasa? Creo que viene corriendo Ya me voy a ver por qué Por eso Yo creo que viene corriendo ¿Qué le pasa? Porque como está fuerte el toco Se venía así Ah, para no requemarse Ajá Tienes razón Me va a ser todo morenito No Ay gracias Carmelita Es el último de nuevo Si Ya ve Me arreglé para que me vea más bonita Si No, es que este Es el último de preciosa Si Es que yo sé que Me tengo que arreglar más Para que se me vea bien bonita No Pues si Más lindos se ven así Si Está bien gustando Está bien guapo Ahora miren la camita que se ha puesto Miren Que no me la había visto Pero como usted No Si Lo último Ay Si Mira el pelito que hacía Si Mira hasta trencitas me hice Si Tus ojitas me comprometen Ay ¿Por qué? Porque así Solo tuviste tu mirada Bueno Siente que era el último el corazón ¿Porque venía corriendo? No 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 Mira que no hay nada para allá No Yo no sé que venía corriendo No Yo venía corriendo No Yo venía corriendo porque Para avanzar más Porque si uno viene despacio No Esa es cosa que haya pasado Hablemos de nosotros Mejor de ¿Por qué? ¿Y usted Bajaba para allá? ¿O descansando? No No Aquí estaba pensando Ay Ay Mira que cosa más bonita estaba pensando Ay Quizás porque Si El amor lo se ve así a uno O sea Está más bonita Esa llega hasta dentro del corazón ¿Verdad? Ay Si Carmelo Cuando uno está enamorado ¿Cambia? No Si Totalmente A lo último No Es que se ve tan lindo Es que se ve sus focitas Comprometen ¿Porque yo dije No Pues si Porque yo mamacita así ¿Verdad? Pues si Ay Es que Es una florcita Es que uno Yo lo hago de arreglarme más Y todo Para que se vea lo médico Y todo Y a ver que si se da cuenta Que no se vea lo único No Pues si Es que vea lo último Dijo Ajá Porque Como ustedes Nada No Yo soy única Única Y No No Dígame lo que va así Es que me quedo con dudas Dígame lo que va así No Carmen No No era nada importante No Dígame Yo le voy a contener Vaya No es que no es nada importante O sea es que Algo fue así No lo juro Pero No es que no arruinemos el momento Sí Hablando cosas que no tienen sentido Carmen No tienen sentido No hablemos de nosotros No Que si lo queremos Lo amamos ¿Verdad? ¿Así o no? Ay ya me entendió Ya me entendió Carmen Así es verdad Es más nerviosa Me pone Ay ¿Cómo crees? Porque así Que uno se ame Las parejas Así es lo último Sí 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 o no? Sí, cuando uno está enamorado así es Es una rosita Que diariamente uno piensa Verdad En la mentalidad Y le llega al corazón Verdad Que esa rosita Nunca se le va a terminar a uno Porque no se machiste Es de Mantenerla Porque tanto y tanto Que todo vaya bien Así Miren nosotros tranquilos Felices Nada Nos vamos bien Porque miren Ya no nos vamos a mentir Porque hay una rosita Que como la dije Empieza a reverdecer Y si no la mantiene uno RAS Así o no? Ajá, así es amor Hay que tenerlo Ajá Porque si uno ya pues empieza a pelear No, no, no No, así no No, así no No tenemos que estar así Junjitos Y felices Sí No estás de lejos Porque entre más lejos uno Nunca va a hacer las cosas bien Ajá Mejor vámonos 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 Don Carlos ¿Qué le pasa amor? Hola tío Te la llevo Te la llevo a toda la guita Aunque yo la encuentro Y antes de que yo Te la subo cajando Y usted que hacer Pues yo ya la voy A un lado Y ese fue mi Mi tristeza Mi dolor Hombre Mi hija No No Si pero como Si recuerda que usted Con 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 aquellos par de locos Que los que le robaban la vaca En Zumba Andaba Si Si No andaba Pero por lo mismo Por lo que me estaba pasando No Ah pero no hay tan cerca Yo le tengo Dos noticias Le tengo Dos noticias ¿Qué noticias? Una que me acaba de dar duro Oye con unos bichos Y después yo Jalcullendo Y se quedan dándose duro Ellos Yo decía que Noticias No Bien mire pues Una noticia mas buena Aquí me pegaron Me pegaron Una Como patada Un 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 Que andaban unidos Si Pues Fíjese que Este No No Nos ponga triste Hombre Yo estoy triste Porque imagínese usted Si estuviera en mi lugar ahorita Pues Estuviera triste Pero no estuviera No anduviera Poniéndome Bolo Como hizo con aquellos Es que yo creí Que con Con El Chamo No está listo con eso Loco Pues Yo iba a calmar Pero no 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 O sea No sufra Porque Usted Lo que tiene que hacer es Cortarse como hombre Seguirla buscando Seguirla buscando Seguirla buscando Pues Yo lo que quiero yo Seguirla buscando Usted Lo que voy a hacer Mire con tantos problemas Que le pasó Al final Usted ya ni siquiera Me ascendió de puesto Si Es cierto Créanme Que yo le he pensado Y creo que Ahí sí Fallé Pero igual Yo que yo ya venía Con todas estas Y todas estas cosas Que Ya ves Cual sea Mi vida Últimamente Me ha ido mal Me ha ido mal Porque yo Pues sí Pero fíjese que La noticia que yo le tengo Es la otra Es que Yo sé Quien tiene la Laura De verdad Ajá Ajá De veras Usted sabe De ese murito Me está diciendo La verdad Una mujer chele Que se llama Mariela La mujer Con quien usted Andaba tomando Mariela Ajá ¿Estás seguro De lo que me está diciendo? Ah pues entonces Yo me voy a buscarla Vaya a buscarla ¿Usted que le pinta los dientes? Ságuese 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 Mi necillito Mira Ni se ha bañado Mi muchachito Igual que Ajá No, pero es que La cáscara la guarda ahí ¿Y qué? No 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 ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien ¿Y por qué no lo había andado buscando? Tanto tiempo Es que día La vi yo la busqué Si No, porque era la gruta Estaba enferma ¿Pero no me puede? Bien, enferma Entonces Ahí se quedó a matar ¿Por qué no me avisaron? Pues si como yo ese día No lo había visto Yo la vi y hablé Y yo le hablé Por eso andaba yo Por andar afligida también Como era bien Ah No, no recuerdo Por el día que voy a hacer masa Ah Cuando fui a hacer masa Allí sí se me olvidó Vale Dijo cuando compré un totoposte De los que le llevé Mmm Esos son volados Si son volados Esos son volados Si, lo que van a agarrar a los unos Ajá ¿Qué? Riquísimo A los últimos años Ah, pues no le oyen No, porque le hubiera dicho Que fuéramos A la casa Si Es que yo después Después de ¿Cómo es la mujer? Se enojó Porque Porque yo no he estrapado el maíz Se enojó Se enojó Por eso me pasó Hasta de último Cuando yo era el primero De último Que le tocó su cara Si, yo era el primero De los de atrás ¿Hacía? Ah Jajaja De los de atrás Usted era el primero Hacía el último Este David Se enojó Se corren Ay, no David Es que tenía la Laurita Tenía calenturas Y no ve que No quería comer comida Solo con ator Paco Serillo Y yo solo fui a hacer Ahí en mis vueltas Y le dije Y todo Regresé a la casa Ya había terminado Todas las dos Mi muchachita Ay Buenos días Laurita Laurita hija Tengo con esta señora aquí ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Hasta cuando resultó? Estaba en busca de Laurita ¿Qué le pasa a usted? 呢? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Excellent? ¿Qué le pasa a Laurita? ¿Qué le pasa a Laurita? ¿Qué le pasa a Laurita? Ya estaba preocupada por mi Mira, ella la ve a ver ¿Qué le pasa a Laurita? Mire, la he tenido enferma Fregate He gastado un capital Es cierto Laurita ¿É la Laurita? ¿Ela puede decir cualquier cosa? Atol Le compró atol La verdad, la verdad, yo quiero que platiquemos, mire, yo, si ves bien. No, papá, usted, usted, don Carlito. Cierto, yo tuve... Sí, dije que ya estamos mejor todos con nosotros, pero como usted dice. Me arrepiento muchísimo de ver... Tanto tiempo que tuvo para decirle. Hay todos los secretos de los hijos. ¿Por qué digo yo que tienen un secreto? ¿Por qué no lo dicen? Sino que esperan que se den cuenta de esa forma. Y yo la quiero muchísimo. Si me hubiera querido, me lo hubiera dicho. Y el hecho de que usted no sea mi propia hija de sangre, pero yo la quiero muchísimo. Y si le mintió en eso, a veces está mintiendo que la quiere. Puede ser que sean más hijas. Usted sabe, usted señora, usted no sabe. Señora, mi respeto, respeteme. Señorita. Si yo no, mire la vuelta. Usted conmigo ha tenido todos los lujos. Todito los lujos, mire. Ha tenido teléfono. Sí, pero es que no le compro pila. Le voy a cascarón, le digo. ¿La viejita? Sí o no. Conmigo, mire, yo le hago a solito. Le doy frijoles fritos. Sí, con el teléfono y la computadora no comen. Laurita, a usted le ha hecho falta algo de todo lo que ha necesitado. No le he dado riqueza, pero le he dado mi amor. Y todo lo que yo tengo. Mire, Laurita. Pero me he dado todo, todo, todo. Pero nunca me... En vez de darme todo eso, mejor me he hecho la verdad. ¿Y usted cree que esta señora le va a los lujos que yo le he dado a usted? No, yo no se lo puedo dar porque yo soy pelada, soy pobre. No, por eso. Me he dado a mucha honra. ¿Usted no le va a los lujos que yo le he dado a ella? Pues sí, pero yo le voy a dar la lujos. No, yo no le daba comida. Aquel moto que le compré chulada. ¡Sin chata se lo compró! No, no, no. No, no, no. Sí, sí, le pago la boda. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.